¡Oh! ¿Pero qué está pasando? No puede ser que está pasando, nos están robando de nuevo, infeliz. Nos están robando de nuevo. Se ha repetido el penal del conjunto de Nashville, que nos estaba dando la victoria. El árbitro lo está repitiendo. Y maldita sea, que porque según Malagón se estaba adelantando, infeliz, nos están robando de nuevo. Ya hay que salirnos de aquí, hay que irnos de esta. Leeds con nefasta, nos están robando a la América, cuchillándolo a diestra y siniestra. Lamentablemente ya estábamos festejando, ya estábamos en el avión los jugadores. ¡Premate! ¡Gol! 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 ¡Diego Valdés! ¡Mi Diego! ¡Mi Diego, mi Diego, mi Diego! ¡Siempre mi Diego! ¡Siempre Valdés! ¡Siempre cuando no Valdés, maldita sea así! ¡Cómo te extrañaba, hijo! ¡Cómo te extrañaba, papi! ¡Cómo te extrañaba, Valdés, por fin! ¡Por fin has vuelto! ¡La gente decía que te querías ir! ¡La gente decía que no se querías abandonar! ¡Pero no! ¡Te hemos estado esperando, papito, para esto! ¡Por querer resolutivo! ¡Porque eres de los mejores! ¡Porque te extrañamos! ¡Por fin has vuelto! ¡Y por fin has vuelto! ¡Y viene el centro de Kevin! ¡No hay fuera de lugar! ¡Y llega tu rebate de cabeza! ¡Tu rebate de cabeza dentro del área! ¡Gran asistencia de Kevin! ¡Averes! ¡Y llega Diego Valdés! ¡Me dicen ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cáptela! ¡Le deja ir con Tocho Marocho! ¡Puede saberlo directamente a las redes al Bigotes Willis! ¡El América lo acaba de empatar! ¡El América lo buscó! ¡Y lo ha empatado con gol de Diego! ¡El desapase! ¡Kevin Aves le dijo sí! ¡Cómo! ¡No! ¡Hurrores de nervios, Quiñones! ¡Vamos, Quiñones! ¡Que es tuyo! ¡Este penal es tuyo, papi! ¡Vamos, vamos! ¡Debes de poner adelante a la América! ¡Es una de las últimas del partido! ¡Vamos, Quiñones! ¡Que esta oportunidad es de oro! ¡Vamos, que tú eres de oro! ¡Vamos, Quiñones! ¡Que esta es tuya! ¡Toma poco vuelo, Quiñones! ¡Mira el arquero! ¡Mira ahí el arquero! ¡Mire, Quiñones! ¡Gol! 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 ¡Mi pantela negra! ¡Siempre te pedí para la América! ¡Siempre te quise aquí pedir! ¡Siempre te quise de estos colores! ¡Y has venido a darme alegría! ¡Has venido aquí a darme la gloria! ¡Porque a eso veniste a darme la 14! ¡Y a darme todos los títulos posibles! ¡Porque te pedí! ¡Porque fuiste lo primero que pasó por mi cabeza cuando Chivas nos echó en semifinales! ¡Porque mis sueños más húmedos eran que llegaras al club! ¡Y lo hicieron más grande de lo que ya somos! ¡Llegaste aquí a que grande será un equipo que es inmenso! ¡Pero más inmenso va a ser tu leyenda cuando te consagres aquí con nosotros! ¡Porque para eso veniste Quiñones! ¡Porque para eso te pedimos! ¡Porque para eso te compramos! ¡Porque para eso te trajimos! ¡Porque para eso te soñamos! ¡Quiñones! ¡Quiñones! ¡Está llegado a América para quedar sin Quiñones! ¡No va a dar la 14! ¡Y Quiñones nos va a dar la Lixos! ¡Y Quiñones nos va a dar todo! ¡Todo, todo, todo lo que nos merecemos! ¡Él nos lo va a dar! ¡Y lo ha hecho con este penal! ¡Quitándonos de encima una presión que parecía iba a ser de escándalo! ¡Pero no! ¡Apareció Diego Valdez en dos ocasiones! ¡Y aparece Quiñones para tomar la responsabilidad de decir sí! ¡Como no! ¡Y a notar el segundo gol! ¡El segundo gol que la América le está dando en este momento! ¡La avanza! ¡Allá puede venir el cambio de juego perfecto que hace el Nashville! ¡Ahora mandan el trazo largo! ¡Por allá busca el Nashville! ¡Allá va a Mustard que tiene ese ferro y comanda la mano al área! ¡Viene el centro largo y en el remate! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué más defiende este equipo! ¡No puede ser! ¡Qué está pasando! ¡No! ¡No! ¡Completamente libre! ¡Intró el jugador del Nashville! ¡Y le acaba de empatar en la última del partido! ¡Qué le pasa a la América! ¡Qué pasa con este equipo! ¡Que no puede defender una jugada tan simple! ¡Que sabe que van a mandar ese balón al área! ¡No puede ser! ¡Perdieron el balón demasiado pronto! ¡Vieron a jugar a larga! ¡No hay fuera de lugar! ¡Y no puedo creerlo, infeliz! ¡No puede ser! ¡Como entra completamente solo y libre para rematar el número 9 del Nashville! ¡Infeliz! ¡Es que es lamentable! ¡Es lamentable como defienden Israel Reyes y Cáceres, infeliz! ¡Es que los dos se pierden por completo, infeliz! ¡Pero se pierden de forma estúpida, infeliz! ¡Osted dirá bien nomás! ¡Remate el número Néstor Arauco, infeliz! ¿Qué hace Néstor Arauco? ¡Y ni siquiera vi cuándo ingresó Néstor Arauco, infeliz! ¡Qué lamentable! ¡Qué mal defiende la América! ¡Qué mal defiende la América, infeliz! ¡Van a sacar al bigote de Willy para meter a otro portero para atrás! ¡Allá va Májer que tiene nombre también de calidad! ¡Májer que toma vuelo! ¡Ahí ve cómo va Malagón! ¡Malagón que está quieto! ¡Ey la victoria dice no te muevas! ¡Allá va Májer! ¡Májer picotea a Májer! ¡Malagón! ¡Malagón de mi vida Malagón! ¡Malagón! ¿Por qué te teníamos en la boca Malagón? ¿Por qué nos poníamos en la boca? ¿Por qué estuviste en Querétaro? ¡Debiste haber llegado a la América a los tres años! ¡Debiste haber crecido ahí! ¡Y ahí! ¡Hacerte grande maldita sea Malagón! ¡Malagón! ¡Malagón acaba de meter a la América en cuarto de final de la nefasta Lipscon! ¡El América está en la siguiente ronda de la Lipscon! ¡Y me dirás! ¡Tingui, te estás volviendo loco! ¡Tingui, tus estándares han caído! ¡Pero no! ¡Ya no te estaba escuchando si el América quedaba eliminado malditos bastardos! ¡El América! ¡El América está en cuarto de final Malagón! ¡Malagón sacó la casta y Malagón ha puesto a la América en la siguiente ronda! ¡Hay que sacar a la Jun ya de ahí! ¡Hay que sacar! ¡No! ¿Pero qué está pasando? ¡No puede ser que está pasando! ¡Lo están robando de nuevo, infeliz! ¡Lo están robando de nuevo! ¡Se ha repetido el penal del conjunto de Nashville que nos estaba dando la victoria! ¡El árbitro lo está repitiendo! ¡Y maldita sea! ¡Que porque según Malagón se estaba adelantando y nos están robando de nuevo! ¡Ya hay que salirnos de aquí! ¡Hay que irnos de esta Lipscon nefasta! ¡Nos están robando a la América! ¡Cuchillándolo a diestra y siniestra! ¡Lamentablemente ya estamos festejando! ¡Ya estamos en el avión los jugadores! Y se le ocurre decir que según se había adelantado Malagón Y por ende se tiene que repetir este penal Es lamentable Allá va entonces otra vez el jugador del conjunto de Nashville Va entonces a tirarlo ¡Ya estamos festejando! ¡Nos están robando, infeliz! ¡Nos están robando de nueva cuenta! ¡Nos están robando! ¡Pero bueno! ¡Confío en ti Malagón! ¡Confío en ti Malagón! ¡Viene el disparo! ¡Viene el disparo! ¡Viene el disparo! ¡El disparo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El Nashville ha empatado de nueva cuenta! ¡El marcador! ¡Estamos 5 por 5! ¡Lamentable! ¡El árbitro nos está robando, infeliz! ¡El árbitro nos está robando! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡Cómo repitieron ese penal, infeliz! ¡Repitieron ese penal! ¡Es un robo descomunal! ¡No lo puedo creer! ¡Lamentable! ¡Pero bueno! ¡Están repitiendo el penal! ¡Anotó el conjunto de Nashville! ¡Estamos 5 por 5! ¡Y se llena de Jonathan Dos Santos! ¡Vamos Jonathan! ¡Vamos Jonathan! ¡Vamos Jonathan! ¡Jonathan Dos Santos va a tirar el penal entonces para el conjunto de la América! ¡Vamos Jonathan! ¡Vamos Jonathan! ¡Vamos Jonathan! ¡El capitán de la América va a tirar el penal! ¡Vamos! ¡Vamos el séptimo penal de la tanda! ¡El séptimo penal de la tanda para el América! ¡Vamos Jonathan! ¡Jonathan! 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 ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Al poste y afuera! ¡Jonathan Dos Santos! ¡Y estamos prácticamente liquidados! ¡Si la mente el jugador del Nashville y del América está eliminado el octavo de final de la Leeds Cod! ¡Es que es increíble! ¡Vaya robo! ¡Vaya robo infeliz! ¿Para qué ir a esta nefasta Leeds Cod? ¡No a esta nefasta torneo! ¡Si nos van a estar robando todo el tiempo! ¡Y allá va Lobis! ¡Allá va el lateral izquierdo! ¡El conjunto del Nashville que se la mete en América! ¡Está eliminado en octavos de final de la Leeds Cod! ¡Es increíble! ¡Allá va Lobis! ¡Vamos Malagón! ¡Vamos Malagón! ¡Vamos Malagón! ¡Lo falló Jonathan Dos Santos y por ende si lo mete! ¡Si lo mete Lobis! ¡Estamos eliminados! ¡Vamos Malagón! ¡Vamos Malagón! ¡Vamos Malagón! ¡Vamos! ¡Allá va Lobis! ¡Lobis! 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 ¡No! ¡No puede ser el América! ¡El América ha quedado eliminado en octavos de final de la Leeds Cod! ¡Listos! ¡Vamos a casa! ¡Paguen todo! ¡Robo descumunal! ¡No quiero saber nada de esta liga! ¡Si querían! ¡Si querían que el Inter de Miami la ganara desde el principio! ¡Se habían evitado todo este show! ¡Vamos de 77 partidos! ¡Como 50 equipos! ¡Es lamentable! ¡El Nashville avanza la siguiente ronda eliminando a la América! ¡Después de que le robaron a la Infeliz! ¡Robo tremendo! ¡Repiten! ¡Un penal que jamás debía haber sido repetido! ¡La América ya estaba en casa! ¡Ya había ganado a la Infeliz! ¡El América ya estaba en casa! ¡Ya había ganado! ¡Y lamentablemente nos están acuchillando! ¡Nos acuchillaron! ¡Me quito hasta los lentes! ¡No quiero saber de esta Liga! ¡Infeliz! ¡Nefasto! ¡Si querían que el Inter de Miami la ganara! ¡Nefasto! ¡Que se la den! ¡Infeliz! ¡Ya! ¡No me importa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que se la den! ¡Infeliz! ¡Ya! ¡Hombre! ¡Ya! ¡Esto! ¡Esto es asqueroso! ¡Es asqueroso! ¡Infeliz! ¡Es asqueroso! ¡Es asqueroso! ¡Es asqueroso! ¡El Nashville avanza! ¡La América queda eliminada en octavos de final! ¡Que bajón! ¡Que bajón!